¡Vamos, ese! ¡600 metros valores! ¡Oh, ve que vino! ¿Cómo andás? ¿Bien? ¡Segundo de morar! ¡De Carmen de Patagones, mamá, plato! ¡Somos él! ¡El team fan! ¡Pobre Mati tiene que saberle volumen a todos! ¡Mirá Diego, che! ¡Mirá Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué hijo de puta! ¡Ayuda, boludo! Yo iba, yo colaboraba. ¡Sí! ¡No, en serio! ¡Sí! ¡Hay todavía algo! ¿Hacemos el cambio de hierro y le metemos? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡En la primera derecha! ¡Volverá a Montenegro, Torrillo! ¡Un minuto 43 segundos 5! ¡Segunda! ¡Vale a la primera derecha! ¡Vale a Montenegro, en un minuto 45 segundos 4! ¡Vale a la primera derecha! 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 Teresa Figueredo de Mar del Plata, 2 minutos 10 segundos 4 Novena Nazarena Vargas, 2 minutos 14 segundos 8 Resultado, segunda serie, 62 metros Primera, Aireen Zarategui de Mar del Plata, 1 minuto 49 segundos 7 Segunda, Lara Carces de Mar del Plata, 1 minuto 53 segundos 4 Tercera, Catarina Parisa de Tandil, 1 minuto 53 segundos 7 No, falta Cuarta, Macarena Ruiz de Pinamar, 2 minutos 3 segundos 3 Último 600 metros, 700 Guadalupe de Pinamar, 2 minutos 10 segundos 5 Sexta, Serena de Tito de Chivilcoy, 2 minutos 12 segundos 1 Buenos clavos, viste, mira Séptima, Miranda Coronel de Necochea, 2 minutos 15 segundos 9 Octava, Leonela Macri de Patagones, 2 minutos 16 segundos 1 Novena, Julio de Armando de Mar del Plata, 2 minutos 19 segundos 0 Gustavo, Gustavo, 3 minutos 6, 22 metros Primero, Janeth Fernández de Necochea, 1 minuto 52 segundos 8 Segunda, Zoe Sorrilla de La Pría, 1 minuto 54 segundos 7 Tercera, Mariquena Larki de La Pría, 1 minuto 58 segundos 1 Cuarta, Argentina Garro de Villegas, 2 minutos 9 segundos 1 Quinta, Sol Carategui de Mar del Plata, 2 minutos 15 segundos 2 Sexta, Romina Ramírez de Mar del Plata, 2 minutos 16 segundos 1 Séptima, Candela Montaño de Punta Alta, 2 minutos Última vuelta Quedó de la siguiente manera Primer lugar, Oriana Montenegro de Tordillo, 1 minuto 43 segundos 5 Segunda, María Sol de Rosamont de Lincoln, 1 minuto 45 segundos 4 Tercera, Catalina Pantin de Mar del Plata, 1 minuto 47 segundos 9 Cuarta, Sabrina Morales de Mar del Plata, 1 minuto 45 segundos Hicele que le ponga agua Último trasero, Sequiel, dale, 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 dale Seguimos inventando la etiqueta de agua Ah, Pampin se cayó ¿Se quedó en la ambulancia Pampín? ¿No le llamaron a la Secretaría de Premiación? Dijo a una de las compañeras. Sí, la Secretaría de Premiación le llamaron. Pero dijo a una de las compañeras de Pampín. Ah, que no estaba ahí. Claro.